Hoy estamos acá en el Complejo de Edesma con una importante actividad de la Dirección de Salud. Primeras Olimpiadas DM1, dispositivo municipal para pacientes con diabetes tipo 1. Es importante destacar en este caso que las actividades son llevadas a cabo por una profesora de educación física, también tenemos una nutricionista que es la que está dando charlas a los pacientes con diabetes tipo 1 y realizando actividad física. Es un primer dispositivo municipal de diabetes tipo 1. No solamente invitamos a los pacientes con diabetes tipo 1, sino también a todo su entorno familiar para que aprendan a cómo manejar la alimentación, la actividad física, el descanso, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes. El lema de la jornada del día de hoy es unidos y en movimientos, tanto el paciente como su entorno familiar. Pensada para esto, para las personas que tienen diabetes 1 y sus familias. ¿Por qué? Porque apuntamos a esto, a promover la actividad física, a promover un estilo de vida saludable y no solo incluir a las personas que tienen esta condición de salud, sino también a las personas que no los tienen, en este caso a las familias de los pacientes. La diabetes tipo 1 suele ser causa por ahí de discriminación o de dejar de lado a estos chicos en las escuelas, en los clubes y la idea acá es que se sientan uno más y que pueden hacer de todo, todo lo que ellos quieran lo pueden hacer. Yo tengo 24 años y tengo diabetes desde los 10, o sea hace 14 años que tengo diabetes, hace un par de años que hace 4 años para ser más exacta me dedico a la educación física, específicamente a la parte de fútbol. Mucha paciencia, fundamental, mucha paciencia, obviamente desde el amor hacia el familiar, el preparado de los alimentos, el aprendizaje del manejo de la insulina, de todos los cuidados necesarios. Es fundamental no dejar sola a la persona que tiene diabetes tipo 1 porque es una tarea y un aprendizaje diario. El acompañamiento desde el amor a esa persona es fundamental, alimentación, tratamiento médico, actividad física. El acompañamiento desde el amor a esa persona es fundamental, alimentación, tratamiento física. El acompañamiento desde el amor a esa persona es fundamental, alimentación, tratamiento física.